Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La aversión que tienen los No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No es que tienes que sacar la numerous No es que no estic como una adicción que se siente dulce, tierna y natural, pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón, me tienes aquí como quieras tú, pero si desplazas a mi soledad me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad, dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí, que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente en ti, tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir, tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán, tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. ... ... Vas creciendo en mí, es inevitable Soy tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada atomón Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada atomón Entre cada célula Y en todo vives tú Que te va mi hueregas Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son comandes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebes Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quién putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebes Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estío honesto Y al final ni te lo merecías 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 Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este mes Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los pobres Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ya, 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 ya En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós Pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil Que entre cada célula Y en todo Tú, silente y sutil Tú, silente y sutil Tú, silente y sutil Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Quien puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Y lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Y este amor a ti te quedó grande No pienso no pienso No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Se borró como sabía Ay, este amor a ti Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que deseas Y tú que deseas que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Cuando hablar hablando de mí Y tú que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este mes Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lloraste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, este amor a ti te quedó grande Aztas se 왁마 Y este amor a ti te quedó grande Y tú que ganas más Todas las electrones Ay, este amor a ti quedó grande Y tú que洲 dice ¡4H,حد freed mí Gracias por ver el video. 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 Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tablada en uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura Que se nos dio la gana Y un concierto pa' Tijuana No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita